Tú crees que no me acuerdo cuando escuchaste y te burlaste La cara que tú pusiste cuando este son tú presenciaste Tú crees que no me acuerdo lo que dijiste aquella tarde Que el sonido de nuestra mezcla no llegaría a ninguna parte Pero tú te descuidaste Y ahora vengo descargando Pero tú te descuidaste Y en tu mente estoy bailando Vengo pisando fuerte, pisando firme y representando A mi tierra y mis raíces, mis sentimientos voy contagiando Un sueño bolivariano en la América entera se está concretando La fuerza venezolana está creciendo, impresionando Pero tú te descuidaste Y ahora vengo descargando Pero tú te descuidaste Y mis santos están bailando No te tengo rabia ni resentimiento Está claro que no sabes del talento A pesar que me has tratado como un excremento Seguiré firme con mi pueblo dando aliento Lo que está a simple vista no necesita anteojo Se te ve la rabia, la envidia, el enojo No importa, mis hermanos Te hacen un despojo Pa' que tu mala vibra no se reproduzca como piojo Con la plata de todo, haciendo feria Mientras que en el barrio avanza la miseria Pero decidí aplicarme a esta materia pa' purificar mi pueblo de las bacterias Como tú, que antes decía, allá va el vago Y ahora te gusta la música que hago Siente la magia de estos magos Que hicieron que tu hija dijera Vamos, menos mal que la mezcla no funcionó De haber sido por ti todo el mundo dijera no Afortunadamente esto revolucionó La música nacional, el folclore y hasta el hip hop La salsa, el sabor y nuestra esencia El cuatro, el folclore, la resistencia El bajo, la base, la inteligencia, el timbal Lo espiritual y la creencia Las congas, la alegría, la docencia El bongo, la inocencia, la paciencia La flauta, la inclusión de la evidencia Y otra cosa que nos une es el amor y la conciencia No somos culpables de cruzar fronteras Y que la música que hagamos, guste donde quiera Hacemos música para la esfera Siguiendo los pasos de nuestro padre, Alí Primera Le pedimos humildemente a Jesucristo Recibe Dios Santo de nosotros tus hijos La fuerza de la fe Donde se regociben a la virtud de nuestras creencias Y bendigan entidades de luz de este proyecto Para que el verbo de la palabra cruce fronteras El entendimiento de un pueblo que clama por la paz Tú crees que no me acuerdo cuando escuchaste y te burlaste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!